Tenemos draft hermanos, señoras y señores, bienvenidos al MSI, la recalcada concha de mi madre, 5 de la mañana con imagen acá en vivo, con Apoca, con Gralu y con tu hermana Y el Urgo de Wipo, Wipo me parece un tipazo El chabón juega desde que nosotros estábamos en la primaria, el chabón se estaba jugando competitivo y el hijo de puta sigue estando en el MSI, es increíble el tipo Y en el máximo nivel, no Gralu, porque ganó un montón de veces la LEC, fue a varios mundiales, llegó a la final de un mundial Así que en el máximo nivel siempre Wipo Es un tipazo, es el accelerator de ellos Es un poco más creativo creo yo, ¿no? Viste, tiene sus picks especiales como este Urgot que lo sacó de blind sin importarle nada Nautilus me parece un muy buen pick, aparte del Urgot también, ¿no? Definitiva de Urgot, Tankensch se come a la persona que fue ultiada y básicamente lo countería de manera excelente Y la partida que ha empezado, tenemos 5 puntas para ambos equipos TP para el Tankensch, claramente va a farmear este Tankensch No hay más humo en los raros Bueno, Rumble con Ignite Porque el fuego más fuego igual kill Así que vamos a ver un Rumble que va a intentar buscar ese asesinato con el Ignite Buenas Nico, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Este stream? ¿Cómo andas? ¿La primera partida? Bien amigo, estaba terminando de configurar todo, también compartiendo en todos lados que estamos en vivo Así más gente se entera, el horario nos juega un toque en contra, pero igual cae gente ¿Qué tal gente? Buenos días, bienvenidos, por favor, buenas mañanas Tenemos a Maple en Maple jugando en contra de Jensen Jensen, me acuerdo en su momento estaba en Cloud9 ahora con Fly representando Un Tankensch que está muy bien farmeado, de hecho un farmeo casi imposible ¡Apa! Cuidado con el engage y medio Cuidado con el engage, un Gian contra Inspire Bucio que está buscando por la zona, pero PSG no tiene que engancharse en esta Son uno menos, ganaron la presión de top y tienen las larvas disponibles Y cuidado porque se puede venir el primer día de la partida Se viene el liveo y me vas a dejar el PVP, que mal te veo, ¿ah? Si lo van a venir a cubrir y no pasa nada, poca, me baitean amigo, me baitean Hijo de puta Esto igual es muy normal en una partida de MSI, de mundial Cuando tenés que abrir, generalmente no te animás a proponer jugadas Es como que están muy tranquilos, no quieren cometer errores Es lo más normal cuando abren un mundial o un MSI, ¿no? Y usan mucho las posibilidades también, ¿no? Porque al final si no sabés dónde está el Harman puede salir mal Y antes de arriesgar, cosa que a veces está bueno Arriesgarse y tirarse a la pileta y rezar de que no esté el Harman Al final no lo terminan haciendo, era el level 3 El Rumble definitivamente iba a morir absolutamente Tal vez se tradiaba por el, no sé, soporte O alguno que no tenga tanta importancia su muerte Y perder toda esa wave la verdad que iba a ser catastrófico Para el Rumble Lo hacías mierda Lo hacías con chaza Otra cosa es que tenías la información de que no había TPs de parte del PSG Y que ellos estaban tirados más para la top Ahí estaban en la escena y el TK Y hablando de jugadas, hablando del top Tenés a Asi Que no gasta ni siquiera el flash, termina docheando el hook de parte de Buzio Y me parece que se va a venir el diveo en ambos sides A poco Sí, 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 la Sejuani en top En contra de Asi Y en la parte de abajo del mapa lo quieren agarrar también a Wipo Asi que se va a comer toda la pichula Primera sangre y qué daño de parte de Spire Con esa Sejuani En la parte de abajo lo quieren picapear a Wipo Lo encierra el Jarvan Está muy tocado de vida Pero al final se va a terminar escapando La jugada que sale muy fructífera para FlyQuest Quizás la primera torreta de la partida Raro el baqueo, ¿no? Siento que pudieron haber sacado más placas en la top lane Total Ya había caído esta torreta en la bot lane Vemos cómo se terminan llevando la Fearload en contra de la primera torre Un Rumble que está level 5 contra level 7 de Wipo No lo machéen en las líneas Porque Wipo le va a pegar un baile morboso La verdad Che, qué roto que está el Promesa de Caballero, boludo Sí, lo están rugeando Está muy, muy roto Todos los junglas tan que viste Lo están rugeando Como en este caso Inspire Con esa Sejuani Y es muy barato también Es algo como lo era el corazón de hielo Hace un parche atrás o dos Que se lo rugeaban todos Porque era barato y era bueno Lo mismo el Promesa de Caballero Aparte Los beneficios que te da, digamos En el enlace que hace Que a la persona enlazada Cuando ella hitea A vos te cura Y cuando a él le pegan Te redirige daño Realmente es muchísimo el daño Que redirige hacia el tanque Y es muchísimo lo que te cura Realmente es un ítem fabuloso Cuidado Qué flash de parte de Maple Qué reflejos de parte de la Seer Lo esperaba Inspire Que me parece que está jugando muy bien la Sejuani Muy buen cover En los primeros minutos de la partida Después saca la primera sangre Este pick up y este flash Importantísimo también Para la próxima pelea de dragón Me está gustando mucho Cómo está jugando el jungla Inspire Sí, la Sejuani está clean Está sólida Está haciendo lo que tiene que hacer Ya desde el level Desde el level 2 Que está haciendo lo que tiene que hacer Tuvo un error nada más Que fue volver a la botlane Cuando ocurrió un dive Que no iba a pasar Bajo ninguna circunstancia Ese fue el único error Que lo vimos hasta ahora Y recordemos un poco Lo que dijo Cody Cuando vio el grupo que le tocó Dijo Yo me lo gapeo al Maple Así que vamos a ver Qué es lo que termina pasando En este caso Wipo que se le transporta Atrás de Maple Y lo van a agarrar Y cómo lo mufamos Gralow Cómo lo mufamos Lo remufamos Lo agarra Wipo Shutdown Iba 0-0-0 Pero shutdown Y en este caso El TP Que va a regalar El dragón Para el PSG ¿No? Free dragón Para el PSG Tal vez La Sejuani intenta Robárselo místicamente Cosa que no creo Porque es un suicidio Absoluto Ojo Una kill para Wipo Cuidado con Wipo Que la tiene atada Se manda a robarlo Lo intentó Buscó Buscó ahí Total tiene flash Te puede escapar Y el change Y sí que tiene FlyQuest Todos los stun Que tienen Con Sejuani Y Nautilus Pueden llegar a detonarlo Antes de que gaste Cualquier habilidad Y cuidado Porque lo están yendo A buscar a Buzio Que gasta la definitiva Se va a terminar muriendo Teletransportaciones Por todos lados Masu Que está pegando Como puede Llega Jensen Con la definitiva Al final Esto va a ser Un 1-0 Para el PSG Que encuentra En el spot Correcto Buzio Que se equivoca Y parece Que el heraldo Va a ser del PSG Hay que estar atento A Buzio Porque la verdad Que hay Cuidado Que también hay que estar Atento A esta escena Que termina recibiendo Bastante daño Pero termina saliendo El tiro por la culata Me parece Que Spire De nuevo Me parece Que van a terminar Muriendo Acá los dos Se va a terminar Muriendo Spire Flashea justo Flashea también El Nautilus El cohete Reguete mortal Que no hace Absolutamente nada Otra kill Para el PSG Que empieza A dominar La partida Parecía En un momento Que combateaba FlyQuest Pero en este momento Tiene toda la zona Torreta de top También para el PSG Que está jugando Un partidazo Ya tiene Dos mil de oro De ventaja Un asesinato Para el Harvan Uno para el Tank Están muy filiados La verdad Tres K de oro Por arriba del Nautilus Tiene el TK Es una locura Y este Nautilus Hay que tener mucho cuidado Porque Ya lo vimos En los intentos De Dive and Top Que no lo estuvo Haciendo de maravilla No creo que lo mate Se va baiteado Maple Porque está llegando Todo a la escuadra Y Jensen Que se puede llegar A morir Lo mataron Se va a terminar Muriendo Jensen Se muere también Maple Y en este caso La juega de muy buena manera El midlaner Y recordemos Que no hay torreta Se va a terminar Muriendo el Nautilus Que es un pick Que Gralow Te lo va a decir Que si se muere una vez Se empieza a morir Una y otra Y otra y otra vez Cuidado acá con el Nautilus Que si se manda para adelante Va a morir Cualulu Encerrada por Asesinos Otro dragón Para PSG Que va a estar Absolutamente regalado Parece Siento que FlyQuest Está como tradeando Objetivos Entre comillas Y no llega nunca Tankage Que se manda para adelante Totalmente al pedo Cuidado con esto Porque Wipo Que mete una team fight Brutal Termina asesinando A ese Tankage Que es la Frontlane De parte del PSG Igualmente mucho daño De parte de La Cena Al final esto va a terminar Siendo un 1 por 0 Por el momento Y el dragón Que parece que lo va a regalar FlyQuest Vi como un conflicto De intereses Por parte de FlyQuest Como que Wipo Quería entrar El equipo le decía No vamos por medio mejor Y Wipo toma la decisión Y saca una buena kill Y terminan Desingaleando Así que algo Recupera FlyQuest Totalmente Da muchísimo miedo Wipo Uy Buccio querido Ay Buccio querido A mi me paso eso Una vez Boludo Pero tenía 150 millones De porros encima Wipo Buccio querido Que acaba de pasar El destello Pensó que estaba jugando El pibe hooky Que traspasaba las paredes Pero no Estaba jugando La poranga esa De Nautil Buccio ¿Sabes que por ahí Pensaba que tenía heads? No sé la verdad No No Así que no Está nervioso Está nervioso Y le están saliendo Un par de jugadas Malas Puede ser que esté nervioso Y fíjate que bien Que está presionando PSG Con el heraldo Abren otra torreta Y termina pegando Otro cabezazo También Pero dominando Un minuto 40 Para el próximo dragón Y se viene el engage Que bien Jensen Kill free Cuidado Porque lo van a buscar A Woody Hay una serpiente En mi bota Kill para Masu En este momento Que le van a pegar A la torreta A la definitiva De Rumble Y cuidado Que lo quiere pelear Aún que tengan Al Thamken Se tiró para adelante Una decisión Bastante Cuestionable De parte Del Charvan Y cuidado Porque hay Baron Disponible Betty Que quiere hacer Un poco de daño No los quiere dejar pasar Esto puede ser El comeback De parte de Fly Pues van a iniciar El Baron Nashor Quieren regalar La torreta De medio Teletransportación Disponible De parte de Wipo Así que le pasa Por al lado No se mete al bus De casualidad En este momento Se encuentra Contra Jensen Muy poqueado Se termina yendo Al top laner Del PSG Y esto va a ser Y esto va a ser Barón Gratuito No hay manera De que lo pueda Pelear Maple Que quiere robárselo Con el Asir Desde lejos Y se viene La teletransportación Está llegando El Tamp El Smy Que es buenísimo El Huck Que también Bucio Que conecta La definitiva En este caso Woody Que se va a terminar Muriendo En esta ocasión En contra De la jugada De FlyQuest La Jin Que empieza a pegar Los críticos La de larga distancia La de Feneteo Aquí el Paramazoo Que buena Teamfight De parte De FlyQuest Que logra Dar vuelta La balanza En una sola jugada De Gralow Tremenda La jugada Que inocente Que terminó Siendo Woody Farmeando en medio Se olvidó De que tienen Un engage brutal Con la Thalía Con el Urgo También la definitiva Que tiene muchísimo rango La hace Juani Terminan Regalando Gran parte De la partida En esta jugada Que un soporte En general No piensa ¿Me explico? O sea Un soporte Generalmente No está farmeando Una wave en medio Entonces No tiene esa línea De pensamiento Y si viene a Trongage Cuidado con esto Porque Jensen Mete el muro De la tejedora Lo quieren buscar A Junji A la definitiva De Woody Es buenísima Para salvar al Jarvan Que se va a sacrificar Por el equipo Metiendo una definitiva Perfecta Y probablemente Llega Wipo A la baglen Que está haciendo desastre Jugando muy bien Betty esta pelea Y Masu también Mirá el daño Que está metiendo La Jinx Los dos Adekaris Haciendo muchísimo daño Maple que todavía Se encuentra con vida Pero no van a poder Perseguirlos Y en este caso Golazo De parte de Masu Que raro Que sea un jugador De FlyQuest Y no de PSG El que mete los goles Si tremendo Bien los Adekaris Como jugaron En estas peleas Me gustó mucho El caiteo De la cena En esta teamfight Y la Jinx Está fuertísima Nadie le puede plantar cara Porque te revienta Y vienen a buscar Una pelea ya Medio innecesaria Acá Un 4 contra 3 Que les pudo Pudo haber sido Bastante peligroso Para el PSG Está como Bastante Complicado El asunto Para el PSG 0-3-0 Para el Rumble 4K de oro Le saca Wipo Boludo 40 almas Tiene la cena 136 almas Es muchísimo Boludo La ulti de Jinx Que va a cualquier lado En este momento Engagea la escuadra del PSG Disengagea también Con ese tam Que se va a caer La torreta de medio Y la ulti de Jinx Que no sé si la viste Pero fue Me pasó por al lado De la ventana Rari Rari La verdad Lo mufamos Lo mufamos Che me sorprende Estoy absolutamente sorprendido 138 almas Para una cena Minuto 30 Es una banda Boludo Es muchísimo No tiene destello Betty El Tankage Va a tener que jugar Muy cerca De esta cena Y va a tener que Protegerla Porque gastó Un recurso Absolutamente importante Para el minuto 31 ¿Cinic? Nada Se da la masa Así que Mándale Uy Cuidado con esto Porque la definitiva De Jarvan Que lo encierra Wipo Que está comiendo Muchísimo daño En este momento No tiene el destello Para salir También Inspire Que tiene que desengas Y el PSG Está jugando Un partidazo Quiere combatear esto Se va a morir Bucio Y esto puede ser Baron Nashor Para el PSG Cuando todo parecía En manos de Fly Pues Granlo Termina buscando Una jugada Al PSG El equipo Que nunca se rinde Y esto va a ser Baron Nashor Totalmente regalado Totalmente regalado No hay respuesta De este varón Y va a ser Para ellos Muy bueno Es el combo Tanque Que va a 6-0-3 Tu top laner Que tiene Tres ítems y medio Terminados Fue conviado Por el Jarvan Y por el Rumble Que metió Muchísimo daño En la CIR Desde la distancia El Rumble Aunque vaya a 0-3-0 Molesta bastante Con el Sonias No lo podés Focusear tan libremente Y está haciendo Muy buen daño Con la definitiva Y aparece acá Shenzhen Definitiva de Talilla Para encerrar a todos Las cuadras del PSG Está muy tocado A vida Junxia Cae la torreta Igualmente Quiere correr Por su vida Junxia Que se escapa Y dochea Todo Con el cohete Requete mortal Y Masu El ir aquí Detonando A este jungla Y esto tiene que correr Para todos lados Las cuadras del PSG Porque ahora Son uno menos En el mapa Flyquess Que agarra Medio Y cuidado Porque quiere ir Hasta el inhibidor Parece ¿Y qué te parece Que va a pasar Granlo? ¿Se va a pudrir? Me gusta esta propuesta Me gusta Ay cuidado Iniciación De parte de Buzio Woody que pierde Muchísima vida Y el Jarvan Que va para adelante También dice El daño en área De parte De ese rumble Que está brutal Wipo que está comiendo Mucho daño Ya no tiene el destello Al rango de la cena Al rango de la cena Al rango de la cena Shandoud Y se muere Por primera vez Wipo Y puede ser la última Doble kill Para cena Y solo voy a decir Que hace 5 minutos Granlo Usted dijo Cuidado con el Late game De la cena Cuidado con la cena En late Y acá la tenés La tenés a Betty Corre Masu Corre por tu vida Se escapó Es un héroe Es un genio Incomprendido Ay 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 Cuidado con Betty Cuidado con Betty Que la quiere ir a buscar Betty 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 Se escaparazzo 4-0 en el marcador Y que locura Venir a jugar un MSI Estar 4-0 con una Jinx Y tener la chance de perder Promesa de caballero De cuarto ítem Este tankens Que realmente es muy importante Y tal vez lo tuvo que haber armado antes Se me hace un poquito Jensen con las definitivas Está haciendo buena diferencia Quedó el asir del otro lado Mirá la ulti de Jensen Cuidado con Maple Que quedó complicado En este momento La definitiva de rumble Para limpiar un poquito la oleada Y lo que puede provocar Un Baron Nashor Es increíble La presión que provoca Un Baron Nashor Y en este momento Los que están escondidos Abajo de la torreta Son los de PSG Vamos a ver Cómo resuelven Este problema De la defensa de la torre Aparece el Ramble Por el costado Metiendo un poco de presión Todos intentando Wakeler y Masu Que no puede Ginear esa torre Mirá lo que le pega En cualquier momento Le flasheé Y le mete un básico Te digo que lo termina One shoteando Pero no sé Si va a terminar pasando Los terminan Defendiendo la torreta Esto es muy bueno Para el PSG Te sacan un Nashor No te tiran un inhibidor Es realmente Muy bueno Para ellos termina Caciendo la torreta Por los Minions Pero el inhibidor Sigue up Esto falta Para que se resuelva Porque En contra de Inspire Nick que se viene En medio de la teamfight Igual no empieza Todavía Busio Que está buscando Un gancho Conecta la línea De dragado A cualquier lado Tiene que gastar Tiene que gastar El flash El Jarvan Que pierde Muchísima vida Y es importante Cuidado El combo Ya lo tiene de vuelta Tiene muy poco Se da el legging Pero lo que es importantísimo Es la definitiva De Jensen Que está haciendo la diferencia Jarvan que se quiere meter Definitiva de rumble Definitiva también De parte de la cena Y un gancho Que se mete al pit de dragón En contra Le dochea a Mele Y se muere el Nautilus Se muere el primero Y se muere el segundo Se muere la Jinx El alma Que la asegura Flaico Pero no es suficiente Porque mirá lo que es la cena Mirá lo que es la cena El legging Gralow te lo decía Cuidado con la cena Y en este momento Esto se puede ser partida Gralow Puede ser partida O no puede ser partida Se sacó Infinity De cuarto ítem Está absolutamente demente La cena con casi Doscientas almas Y acá se termina la partida No creo que Pueden defender Un Acejuani Y un Urgon No tienen el mejor Wakeler del mundo Y la cena que se derrite Esas torretas Y va para adelante El Jarvan No le importa absolutamente nada Quieren wakeleriar como pueden Se quiere llevar La oleada de súbditos Pero mirálo a Betty Mirálo a Betty Como lo caga Qué locura 9-0-3 Para la cena No confiaban Y te digo Gralow Que esta cena Tiene que ser baneada Pero 100% La próxima partida A mí en vez del Maokai Me hubiera gustado Un poco jugársela Con el Nocturne Siento que Nocturne En contra de esa composición Es muy bueno Si te jugás Al 1-3-1 Con la tarilla Y con algún top Que gane el 1-1 A mí me hubiera gustado Más que el Maokai Siento que Jugar el Maokai Es básicamente Quedarse con el peor jungla Para pelear De una manera Que te dejan desventaja Contra una composición Que es también De pelear Pero mejor que la tuya Que se yo O sea Si El problema Es que si vos Piqueas Nocturne De repente De repente Ese juego rápido De tipo Buscar No sé Dives De buscar Tipo Cosas Al principio Se complica mucho Pudo evitar un poquitito Ojo Corre peligro Y bueno Bien los reflejos De Jensen Tiene como 80 años Ahí La clean Ahora Estoy tirando la foto 30 Ojo Digo menos Ojo Así que Termina sobreviviendo Al dive Que fue más que nada Como una advertencia O sea Intentaron hacer la jugada Maple Insta TP Y De igual forma PSG Muy muy activo En el mapa PSG defendiendo El dive de top Haciendo el dragón En bot Sacando el push De las waves Y encima Van a parar Estas larvas Totalmente Fijate que Maple Está yendo hacia las larvas Para tratar de Cancelar un poco A Inspire Que quería buscar el trade Saca el dragón Gratis PSG FlyQuest se queda Solo con una larva Por lo que La defiende muy bien Maple Para que la Sejuani Llegue Y saque las otras dos La verdad que El early game Por lo tanto A mi me parece Que está ganando PSG Aunque la diferencia Del oro La tenga FlyQuest Por el momento Y es muy probable Es muy probable Y fíjate Jungea que Va a agarrar a Jensen Tiene Flash Jensen Lo van a buscar Entre tres personas No hay nada Que pueda hacer Y Woody me parece Que peca de inocente Y saca la primera sangre Estaba totalmente Muerto Jensen Y en este caso No le dieron los reflejos No le dieron los reflejos Y termina siendo La first slot Para PSG Que con esto ya Se pone Por delante En oro Fijate que Wipo Se junta en medio En este caso Y así que Ya está agiteando Esa torre de top Pero eso fue un TP O sea Ok Perdió el dragón Con ese TP Sí efectivamente Pero fíjate que FlyQuest es el equipo Que inicia el dragón Jensen que se queda Para apoyar un away más Y este va a ser Un dragón Completamente gratuito Para el equipo De FlyQuest Por el otro lado Jungea como bien Veníamos diciendo Se ponen a hacer Las larvas Debido a la primer larva Que sacó Inspired Uy ojo Ultió medio Ultió medio Se comieron Ojo con esto Ultió muy bien medio Se le cayó Y no va a pasar Absolutamente nada Y Betty Que se quiere dar la vuelta Betty Betty tradeando Para un lado Y para el otro Definitiva de Junge Y acá es la definitiva De Woody también Definitiva de Maokai Para tratar de desengasear O en la ulti De Calista Que quiere darse la vuelta Para adelante La gemeleta Totalmente desquiciada Y esto No va a terminar Pasando nada A menos que Maple Se quiera solear a Jensen Y se lo solea No, el que se va a ir Soleado es Betty Por parte de Masu Y Woody Que no tiene manera De escapar El flash de Woody Perfecto Para llevarse una kill Por dos para Lucian Y si la partida Pintaba bien Para el PSG Con esto Se les complica La cosa Dos kills Para el Lucian Cuando llaman esto El Rapid Fire Cannon El cañón de fuego rápido De segundo ítem Ahí va a ser El momento En el que van a poder Empezar a buscar Esos pickups Desde la distancia Donde el Lucian Junto con la Nami Empieza a ser Una amenaza Realmente Complicada Que me gustaría Ver como Bueno El PSG Va a lidiar con eso Tiene un gameplay Muy parecido Al de Chovy Es como un Chovy Pero la verdad Es que a donde Tiró la definitiva Junji A teletransportación Disponible De parte de la CIR Que es al medio De la Teamfight Termina docheando Igualmente Queda astuneado Ese Lucian Que no gasta El purificar En ningún momento Se va a terminar Muriendo la Sejuani En uno de vida En uno de vida Se muere Kill Paraguay Porque está jugando Con ese Urgot Muy 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 Pero muy bien Y en este caso Termina ganando la pelea La escuadra de FlyQuest Este dragón Que para mí Debería ser Por parte de FlyQuest Sin problema Pero bueno Vamos a ver Tal vez se complican Ojo Teletransportación De parte de Wipo Que quiere llegar A la Teamfight En el momento Perfecto Van a asegurar Ese dragón De los océanos No se lo puede Robar Junji No estaba por la zona Y esto va a ser Segundo dragón Para FlyQuest Y se van a ir Tranquilamente Hacia el carril central A tratar de pegarle Un poquito Heraldo en mid De parte de Inspire Le pegan a la torreta No está el A CIR Para defender la torre Tampoco tiene Teletransportación Y no está Frosty Pero hay pomba De parte de FlyQuest Para dejar la torreta A un solo push De caer Y en este caso Van a aprovechar Toda la ventaja Que sacaron Van a resetear Y volver Con ítems comprados Va oscilando bastante En cuestiones de oro Pero Lo que yo creo Que va a ser El determinante El factor Que va a ser ganar A un equipo O a otro Es el alma El punto de alma Y este juego Va a llegar Si o si A ese Ojo acá con Spire Y Wipo Que buen flanqueo De parte de Wipo El cangrejo loco Que lo va a ir a buscar A Asi Pero Asi logra escapar Con la definitiva Esto es un 3 contra 3 Como está caiteando Llega la definitiva De la Asi Lo deja totalmente Paralítico Parasitado A Jensen Que se va a morir No Se escapa en uno de vida Y llega a todas las cuadras Esto es un 5 versus 5 Donde parecía un simple pick up Termina habiendo Una team fight espectacular Y no termina pasando nada Y No me lo esperé para nada Me quedé como ¿Qué está pasando man? Ay, ay, ay La calista Litalidad Que casi se lleva La vida de Wipo Va a caer la torre De Top Woody Que tiene unas pelotas Jugando una Aje Super Flasheando para adelante Buscando el CC El slow de parte de Woody Se termina escapando Bucio Y esto Fix Está jugando Muy agresivo El PSG De igual forma El equipo de FlyQuest Sabe que Si bien tiene Nasir Va a ser complicado Que se pongan a forzar Ese objetivo Ese objetivo Suele condenarte Más que Más que darte La victoria Entonces vamos a ver Ojo con el English Acá sobre Inspire Inspire que se da la vuelta Queda mal posicionado Yungia Queda astuneado Queda mal parado Pero pierde solo Mitad de la vida En este momento El Baron Nashor Que no Toma la iniciativa Podríamos decir El PSG Y así en contra de Wipo Que se quieren enfrentar Y Wipo Que no le tiene nada De miedo a este cazante Lo que quiere es cazarlo Lo va a ir a buscar A la botlane Le pega mitad No un cuarto de HP Ahora si mitad de la vida Y cuidado Porque se viene la rotación De parte de Jensen Buscando Soñar un poco Al top laner Del PSG Y le quieren tirar La torreta en la cara Y cuidado con esto Porque están rotando Hacia la botlane Y esto descuida La torreta de mid La torreta de mid Que va a caer Absolutamente gratis Para FlyQuest También va a caer La torre de bot Y acá es donde El macro De NA Empieza a rendir Sus frutos Muy buena jugada De FlyQuest Donde recupera Muchísimo oro Tiran torreta de tier 2 En bot Y tiran torreta De medio también Y vamos a ver Tercer dragón Que va a ser Puesto en En el mapa Puesto en la mesa Si es que FlyQuest Quiere pelear o no Yo no lo veo Con intenciones de pelear No Fijate que están Buscando la ventaja Alrededor de las rotaciones De Wipo Wipo Estás flipullando Y cuidado Porque Spire Se quiere robar el dragón Y se lo roba Y está mal posicionado En este momento Junji Se llevan la vida de Junji Mucho daño De parte de la definitiva De Lucian Y quieren chasear Esta jugada Está Wipo Complicado La definitiva De la Nami Que no conecta Contra nadie Pero Maple Que va a ser Estuneado Aturdido Y one-hiteado Por parte de Wipo Y en este momento Los empiezan a correr Por el mapa Betty Que está en problemas Lo pueden matar Betty Que se da la vuelta Que buena jugada De parte de Betty Igualmente termina siendo Un 4 por 1 A favor de FlyQuest Y esto puede ser Baron Nashor Fix Que acaba de pasar Y acaba de pasar Que tipo FlyQuest De repente Dijeron Bueno ya fue No peleemos Y de repente dijeron Che ya fue Peleemos Tendría que ver Exactamente En el mapa En ese momento Probablemente deben haber visto Tal vez como que El cazante estaba arriba O algo así Y eso les dio El trigger Para tirarse para adelante Inspire que termina Robando el Drake Y bueno La pelea Termina siendo Completamente gratuita Porque encima Jensen agarra Muy muy bien A Junji Cuidado con esto Y ojo acá Tiene Flash Se quiere robar El Baron Nashor Se quiere robar El Baron Nashor Tiene visión 3K de vida Tiene Flash Todavía flashea Para adelante Se lo puede robar Se lo puede robar Se lo puede robar Se lo roba El jungla de PSG Que salva a las papas No lo puedo creer Cuidado con la jugada De parte de Junji Shutdown Betty Que se lleva la vida De parte de Masu Y esto puede ser Una teamfight Para el PSG Y miralo a Wipo En la backlane Wipo que va a one shotear Wipo en el uno contra dos El Baron Nashor Que se lo lleva al PSG Pero la teamfight Cae a favor de Fly Pues otra kill Para Wipo Se la quieren dejar Triple kill Para el top laner europeo Jugando en NA Vamos cuidado con esto Porque Wipo Está buscando el pick up En contra de Maple Pero me parece Que se pasó de confianza A Wipo Porque no tiene Flash Porque mirá lo que aguanta Wipo Igualmente Se va a terminar muriendo No porque el escudo Procura en el momento perfecto Y en este momento Asi que está haciendo Quilombo en la teamfight Casante que está broken Los tops que están Totalmente asquerosos Y broken Pero el que está ganando La teamfight En este momento Wipo Con ese cangrejo oscuro Que hace todo Para ganar esta teamfight Woody que se quiere dar la vuelta Y esto termina siendo Un 1 por 3 Para la escuadra de FlyQuest Que está buscando La presión de medio La Ashe tratando de Poquear de a poco Quieren tirar Esta torreta Segunda del carril Central Y va a caer Rapidísimo Porque fijate Lo que pega Es el Lucian Y otra cosa Muy buena partida De Masu También esta Saca un alma De océanos Que para ese Urgot Te digo que va a ser Lo mejor Que le puede pasar En la vida No se va a morir De acá Hasta que termine El game Más o menos Si sacan este alma Lo tiene que evitar A toda costa Si quiere ganar El PSG Que está buscando Un poco de tradeo En contra de Inspire Están buscando También la presión De medio Y no tienen visión No tienen visión Y acá Acá Ya estamos viendo Como el equipo De FlyQuest Está queriendo ganar El terreno Jensen Que los termina cortando Y divide la teamfight Divide la teamfight Divide el bloque Menos mal Menos mal Que no se comió Esa ultimate Jensen Que si no Iba a terminar Sufriendo Bueno La baja El equipo De FlyQuest Se puede definir Todo Fix Y me gusta Lo que está haciendo Lucian en medio Ganando la presión Tratando de Empujar esa oleada Para que esté perdiendo Más y más cosas El PSG Y el PSG Se lo va a jugar Al todo por todo Inspire Que trata de buscar El pick up En contra de Asi Están muy tocados De vida Ya los jugadores Del PSG No tienen daño Wipo Que se lleva al primero Y va por el segundo Está buscando a Yuji Está buscando a Woody El slow que es perfecto El combo de parte De Maple Que cambia a la T-Fight Es Faker en su prime ¿Qué está haciendo Maple? Y puede ganar Cualquier equipo En este momento Igualmente la T-Fight Cae a favor de FlyQuest Porque Wipo Está inmortal Y por más que Maple Mate a los carries De la escuadra de FlyQuest El verdadero carry Es un cangrejo Con 200 patas Y mucho daño Con 200 patas Mucho daño Y PSG Que tiene que hacer La milagrosa Pero no hay más Que eso O sea No hay mucho más Que pueden hacer El Urgot ese No lo vas a bajar Y ojo acá Que FlyQuest Está haciendo el varón Y Wipo No pierde vida No pierde Ni uno de HP No pierde vida Wipo en este momento Pero cuidado con la definitiva De la escuadra Y que llega al equivocado Porque ese Magokai Está muy duro Y se tira para adelante Maple que se equivocó Y se equivocó Y Wipo que mete un fiel A tres personas Y Wipo que está totalmente Loco Desquiciado Y queda encerrado Pero no Los encerrados son ellos Y los empieza a limpiar Uno por uno Y FlyQuest Que da Por cerrada Esta partida Porque la van a terminar Y Masu que quiere Esa última kill Para él Se la suma Al marcador 7-2 Pero el verdadero Curry Es el 10 Y el que tiene 10 kills Es Wipo Que jugó una serie Espectacular Y lo pone Uno a uno Para que se decida En una tercera partida Efectivamente Efectivamente A poco En el momento En el que FlyQuest Sacó un poquito de ventaja Y esa agrista Empezó a quedar behind Se empezó a ver Las cosas bien oscuras Y Termina siendo Partida para FlyQuest A poca Es Wipo amigo Es Wipo Es Wipo Es Wipo Que grande Wipo Wipo no le importa nada Mano El chabonete Rompió contra todo esquema Lo lero que existe Piquea lo que Lo que Lo que sabe jugar Piquea lo que le pinta El chabonete juega M6 Hace 200 millones de años Dame un Olaf Que lo parto al medio Un pick medio raro La verdad Está bueno Pero Siento que con una karma Lo pueden kitear Bastante fácil Miralo Hay otra cosa Que te puede dejar Fuera de la partida Que estamos viendo Mucho en el meta actual ¿Qué es? El cambio de línea El cambio de línea Se encuentra un campeón Como Olaf Puede ser Molesto Molesto Grompo Y después Los lobos Como que perdió Perdió mucho tiempo En ese trayecto De ir de Grompo A Lobo Y de Lobo A Bodlein Pierde mucho tiempo En ese momento Y Yulshia Que tal cualquiera Hay bucio Es mi Nautilus Ese amigo El Nautilus de Gralow Que no conecta al hook Pero por suerte El básico De Nautilus También estuda Y terminan llevándose La kill Inhumano Y hablando de De Fade De Muzio Se equivoca Igualmente se da la vuelta Se puede llevar la kill Sobre Woody Tiene Red todavía Masu Que está jugando Un partidazo Con el doble buff Casi que lo a Masu Y en este caso El Varus de Fix Que hace muchísimo daño Fix No sé si Si vos que sos Adecarri Ustedes que jugaron Adecarri Tanto tiempo Hay Wipo Cuidado con Wipo Porque tiene Fantasmal Igualmente lo picapean Lo van a hacer Pelota La kill Para Ya va 2 a 0 Dando que hablar Este Adecarri En esta Primera serie Del MSI Y bueno Un poco lo que hablábamos Del daño AD De la línea De Will Que mencionaba Antes de comenzar La partida Rugea Las Ninja Tabi ¿Qué tenés para decir De estas botas De primer back Fix? ¿Es normal Verlas en Varus? Lo que acabamos de ver Que se apagó la pantalla Para el que no sabe Del chat Estamos probando Una estrategia Con los chicos de Estral Que así se les va a ver El monitor A la gente de T1 hoy ¿Ok? Así que vamos a ver Si les podemos mandar Un par de apagadas De monitor A ver si les podemos Sacar un par de kill De ventaja en Erly Esa va a ser La estrategia de hoy Cuidado con esto Porque Inspire Está en el lugar Preciso para buscar Un pick up Y lo acaban de agarrar Muy mal parado A Maple Que tiene el destello Todavía Y lo va a gastar O no Lo va a gastar O no Lo va a gastar O no No lo gasta Porque es un troll Y en este caso Llega Yulji A tratar de buscar Algo de redención Y por qué no Flasheó Maple En la primera partida De reaccionar La presión Y los dragones Pero en este caso Bucio que trata De iniciar en contra De Woody En este momento Pero a Woody Le sale todo Excelente de película Es Woody Allen Es el director De esta película Y cuidado con esto Porque está llegando Wipo Transformado en Ragnar Oxedad La vuelta en contra De Woody Y otra buena Teamfight de parte Woody 13 turnes Parte del support De PSG La definitiva De la Oriana Para cambiar la Teamfight Y aún así Termina saliendo Bien para FlyQuest El casante Y es como que Lo salvó De cierta manera Es la famosa W de Alistar Que salva Al enemigo Y todo tu equipo Te pinguea Y te trollea Bueno Y me parece que ya La partida está un poquito Pinchada No los quiero mufar Pero No se siente Como que hay una conexión Fíjate Maple está puyando Solo con Karma Giteando la torre Y termina Tiendo colocado PSG que Aprovecha muy poco Ese combo de Karma Sin Sao Siendo que es como La columna Vertebral De la composición Y ya es un poco tarde La verdad O sea Ya es un poco tarde Ese Sin Sao Está bastante débil Esa Karma también Y Si Tu punto más fuerte Es la Kalista Pero realmente Va a poder jugar Fíjate que del otro lado También el Varus Va 4-0 Y Como que no O sea Tu punto fuerte O sea El punto fuerte De tu equipo Ni siquiera es más fuerte Que el Que el del rival Entonces ahí estamos ya Complicados Dándole a la torre Como lo quita Haciendo perder Mucho súbdito Y en el carril inferior Jensen está haciendo Exactamente lo mismo Holdeando la torre Para que pierda Y pierda Minions Parece algo Medio insignificante Pero realmente Es muy bueno La teleportación Que aparece en la botlane Woody que utiliza También El portal Y Jensen Muerto No hay nada Que pueda hacer Jensen Un poco de tiempo Quizás Pero está llegando Un Weclerea Para limpiar la oleada Pero esto va a ser Free kill Y shutdown Para el cazante Y te digo Que se equivoca Jensen El único escape Que tenía Era tepear Instantáneamente Pero no No se le ocurrió En el momento Y en este caso Es una kill Bastante importante Para el PSG Que no baja los brazos Torre Que termina llevando Flyquels La torre más importante Del juego La torre del carril central Por lo menos Tradean ese asesinato En la botlane Y también algo bueno Es que se farmeó Toda la wave Entonces Da un poco más De tiempo A su equipo Para que esta torre Caiga Unos 30 segundos Después De lo que pudo haber sido Así que Algo es algo Sigue ganando en oro 4-0 El Varus este Que va a estar Como una máquina Hiteando Te escuchó Jensen Vino con la teletransportación Va a intentar Holdear la oleada de medio Pero está medio cortado Jensen No me gusta la posición Que está teniendo El midlaner norteamericano Está yendo para adelante Bucio que Está buscando el engage Está buscando el hook Está buscando conectar La línea de dragado Y en cualquier momento Se puede desarrollar La teamfight Pero con esos hooks Me parece que debería Jugar en otro equipo Está haciendo Un intento De presionar Medio Ahora el PSG Van a meter la oleada Y en unos 15 segundos Se va a desarrollar La teamfight Que va a cambiar El juego por completo Para cualquiera De los dos equipos Me parece que el PSG Intenta buscar Esa torreta Al carril central Totalmente en vano Queda mal parado Lola 4 contra 5 Bucio comiendo mucho daño Igualmente el Cinsao Aguantando en la primera línea Le están pegando al dragón Pero cuidado con el Olaf Porque no estaba mal parado Estaba parado de la mejor manera Porque estaba flanqueando Y matando a todos El Olaf En la backlane Haciendo muchísimo daño Woody que hace una teamfight Espectacular Betty haciendo todo el daño Va a terminar muriendo No El flash de parte de Masu Es excelente Porque dejó mal parada La calista Y cuidado con esto Porque está llegando A la backlane El casante Es el pick más broken Del parche Y cuidado con ese dragón Que se lo va a terminar Llevando flyquest Y es un 3x3 fix A la parte trasera Del equipo de PSG Claro Y a la front también Pasa de largo Derechito al carry Y hablando Derechito al carry One shoteado En este momento Y se puede venir Otra jugada muy buena De parte de flyquest Porque se llevan dos kills Y esto va a ser Baron Nashor Totalmente gratuito Regalado Porque no veo Oportunidad De que la escuadra Del PSG Lo pelee Tienen que tirar medio O robárselo Pero la veo muy complicada Van a intentar tirar medio La verdad El pick up Que acaba de meter La escuadra de flyquest Es muy importante Fructíferos Generalmente A la botlane Mucho pick up A la botlane Y acá Yungia Que tiene que correr Por su vida No tiene el destello Tiene el smiley Pero no sé Si lo va a salvar Logra escapar Utilizando la definitiva Lo salvó Les va a estar Y Jensen Que casi Flashea Lo vi con ganas De flashear Y tirar ahí Una onda De choque Pero no lo termina Haciendo Al final No hay ningún Objetivo En claro Para sacar No hay objetivos Neutrales Poderosos Ya tienen El varón Nashor El dragón Faltan dos minutos Y van a buscar Simplemente La seguridad De hittear Y sacar Estas torretas Tier 2 Bueno Tienen que aprovechar Estos dos minutos Que quedan De varón Nashor Igualmente La karma Que ya Empieza a tener Un poco de daño A pokear A tirar escudos Esa karma Que No se queda Tan behind Como antes Con los cambios Que recibió Este campeón Queda todavía 30 segundos De varón Nashor Y los van a mantener Hasta que salga El dragón Cuidado con este Cazante Que tiene 3-7 Mike Que buen engage Va para adelante Ese Olafi Cuidado con Jensen Que está buscando Una definitiva Disengage Perfecto Igualmente De parte del PSG Que puede reacomodarse Y la definitiva De la Oriana Que es hermosa Conecta contra dos personas La tinfa Que la está ganando FlyQuest Va para adelante En este momento Así que queda mal parado Otra kill Para la de Carrie Masu De FlyQuest Y esto me parece Que va a ser Alma Headstage Y partida Casi terminada Match point Para la escuadra Y cuidado con Inspire Que le puede cortar El teletraportación No se lo ocupa De el que si se va Para esquivar subs Y en este momento Se puede venir La última teamfight Del partido Y cuidado con Wipo Porque está flanqueando La definitiva De Sejuani Que conecta con Woody Y en este momento La definitiva importante Es la de la Oriana Que puede caer En cualquier momento No conecta Cuidado porque Betty está haciendo Muchísimo daño Desde la backlane La definitiva de Oriana Que termina Terminando al Cinsao Betty que pierde Muchísima vida Y que Teamfight De parte de Masu De parte del Varus Que saca una doble kill Y va al tercero Va al tercero Va al tercero Gol De parte de Masu Triple kill Y en este caso Sentencia la serie Va a poner las cosas Dos a uno Se va a terminar Acá Me parece Y creo que es Ay no Deciden ir por el Nash Ay no saben que hacer Está bien Está bien Van por la torre No creo que tienen El inhibidor Posiblemente caiga Solamente esta torreta Ah igual estaba Muy low de vida Tal vez Se anima a ir Por el inhibidor Vamos a ver Jensen No creo Igual Creo que va a jugar A la segura La partida Ya está ganada Para FlyQuest Creo que solamente Un robo Del Ancestral Y una teamfight Milagrosa Puede Es la última esperanza Del PSG La Tabin Tiene el objeto También ese ¿Cómo se llama El primer ítem? Jack Shaw es? Jack Shaw Y el tercer ítem Se llama Terminus ¿Puede ser? Exactamente Terminus Y Fix Te va a contar Qué hace Así la gente Aprende un poco Este ítem Que se activa Con los autoataques Te da resistencias Y te da penetración Básicamente Da bastante resistencias Es un buen ítem La verdad Me gusta mucho El ítem El Terminus Y hablando del Terminus Se puede terminar Esta partida Porque tiene Baron Nashor La escuadra de FlyQuest Que le está pegando A la torre De inhibidor Del carril superior Y va a caer Rapidísimamente Va a caer también Ese inhibidor Y se empiezan A mover para medio Rotan al segundo inhibidor El inhibidor de medio Que también debería caer Urgentemente Maple Que está buscando El pokeo Con esa karma Woody buscando El flanqueo También Pero lo van a agarrar Conectan en contra De Woody Que pierde ya Un cuarto de la vida Así buscando El flanqueo El PSG Que quiere darlo todo En esta última pelea Absolutamente nada Dejó a los cuatro Se está tanqueando La torre ¿Qué está haciendo Wipo? Está como loquita Agiteando la torre Mecanismo de defensa Absolutamente bueno Pero me parece Que va a terminar muriendo Ay Wipo Se está equivocando Igualmente Se da la vuelta En el uno contra dos No tiene la definitiva Está comiendo muchísimo daño Mientras Corre Wipo Y cuidado con esto Porque tienen doble Teletransportación Cinco mil de vida Para ese dragón Lo va a maitear Inspire Lo va a maitear Inspire Lo va a maitear Inspire Los maitea Lo asegura La escuadra de Fly Que son cuatro Contra cinco La definitiva de Oriana Que conectan contra de dos Betty que hace El máximo daño posible Igual cuidado con esto Porque el PSG Está combateando esta pelea Y está Jensen vivo Jensen en el dos contra dos Jensen que saca una doble kill Flashea para adelante Erra todas las habilidades Y en este momento Se le da vuelta Pero lo ayuda el Elder El Elder ayuda muchísimo Cuadra Para Jensen Y doble teletransportación De parte de Fly Que se le complicaba Al último momento No, al final Era solo teletransportación De parte de Jensen Y esto se va a terminar Quedan cinco segundos Para que salga Woody Hay un milagro Hay un sueño Para el PSG Pero no Jensen es la pesadilla Jensen que no los deja soñar Y esto es YG Para la escuadra De Fly Pues